Los cinco titulares del Atlético de Madrid. La Supercopa de España se jugará en Riyadh, en Arabia Saudí. La Federación Española es la primera que está interesada en esto. Recordemos por qué. Porque si Madrid o FC Barcelona no están clasificadas, es la que está perdiendo dinero. Interesante cómo está podrido el fútbol español. Correa, Soyuncu, Barrios y Jiménez volverán al equipo y volverán al entrenamiento el lunes. Poco a poco el Atlético de Madrid va recuperando efectivos. Esto es lo que dijo Samuel Lino en su entrevista. Ojalá siempre jugar en el Atlético de Madrid. La afición aprieta mucho y es una energía muy diferente. Y me gustaría jugar aquí siempre. ¿No te has preguntado cada vez que Riquelme hace un gol, hace este gesto? Esta celebración lo vine haciendo desde el mirandés. Y vine a recordar un poquito porque este gesto directamente se lo enseñó a sus padres. Entonces al final al cabo es para recordar un poquito. Cada vez que mete gol, pues recordarlos y estar siempre presentes. También importante, Riquelme tuvo bastantes ofertas que después en otro vídeo hablaremos y reaccionaremos a la entrevista. Pero lo más importante también lo diremos aquí para que veáis. Riquelme dijo también que tenía varias ofertas de varios equipos importantes. Pero decidió quedarse en el Atlético de Madrid ya que era uno en su casa, dos su prioridad y sobre todo tres. Le hace bastante feliz. Gente, hasta aquí lo que vienen siendo los cinco titulares del Atlético de Madrid. Es un formato muy distinto.